¿Y quién dará cuenta de todo esto? ¿Y quién dará cuenta de todo esto? ¿Y quién dará cuenta de todo esto? La vergüenza se esconde. La verdad es que es una larga vergüenza. Intactos en mi memoria, de tus pasos en la vida, tu muerte fue la salida dolorosa de la gloria. Los jorenses saben de los huesos. ¿Qué te puede decir un hueso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!